Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que no se olvida Mírame niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más El cielo se me va, nunca iré sin calma El cielo se me va, nunca iré sin calma Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré sin calma Quiero que las toquen conmigo Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que no se olvida Mírame niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más El cielo se me va, nunca iré sin calma El cielo se me va, nunca iré sin calma Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré sin calma Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más El cielo se me va, nunca iré sin calma